Los 6 mejores coches de Navidad para disfrutar esta temporada. Acabo de comprar el Jignar Juguete de Coche de Dinosaurio teledirigido para mi hijo de 3 años. Estoy muy contento con mi compra. El coche es muy divertido de usar y mi hijo lo disfruta mucho. El coche es de buena calidad y los materiales son muy resistentes. Tiene luces LED, que hacen que sea más entretenido. El control remoto es fácil de usar, y la batería del coche dura mucho tiempo. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a otros padres. Es un gran regalo para los niños de 3 años, y una excelente forma de pasar tiempo con ellos. Acabo de comprar los coches de dinosaurios para mis hijos y estoy muy contento con la compra. Estos coches son muy divertidos y se ven geniales. Son perfectos para los niños de 3 a 6 años. Los coches tienen un diseño único con dinosaurios y están hechos de materiales resistentes. Los colores son brillantes y los niños se divierten mucho jugando con ellos. Además, la pista de carreras es grande y los niños pueden jugar durante horas. Estos coches son un regalo perfecto para Navidad y los niños seguramente los disfrutarán mucho. Me encanta el Tezam, decoración de Navidad para coche. Está hecho de peluche y tiene un bonito diseño de cuernos de reno Rudolph y una nariz roja. Además, tiene campanillas que hacen un sonido muy agradable. Mide 45 centímetros de alto, por lo que es el tamaño perfecto para mi coche. Esta decoración navideña es muy divertida y me encanta cómo se ve. Estoy muy satisfecho con mi compra, y seguro que la usaré durante muchas Navidades. He comprado el Cui Renault Auto para decorar mi coche para la Navidad. Estoy muy contento con la compra. El kit incluye los cuernos de reno, la nariz roja, campanillas y cola. Los cuernos se adhieren al techo del coche con una cinta adhesiva, y la nariz roja se adhiere al parabrisas con una ventosa. Las campanillas y la cola se adhieren con una cinta adhesiva. El kit es fácil de instalar y queda muy bonito. Me encanta la decoración de mi coche con los cuernos de reno y la nariz roja. Estoy muy contento con la calidad del producto, y recomiendo el Cui Renault Auto a todos los que quieran decorar su coche para la Navidad. Acabo de comprar esta decoración de reno de coche de Navidad de Mao Zou, y estoy muy contento con mi compra. Está hecho de felpa de alta calidad, y los cuernos tienen una bonita campana y una nariz roja. El kit de accesorios también es muy completo, incluye todo lo que necesitas para decorar tu coche para la Navidad. Estoy impresionado con la calidad de los materiales y la atención al detalle. La decoración es muy bonita y me encanta que sea fácil de instalar. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una decoración de temporada original para su hogar o coche. He comprado el kit de decoración de mesa de madera navideña Fluffy a 3, y estoy muy contento con el resultado. El kit incluye un coche de madera para la mesa de fiesta, un árbol de Navidad de madera, y dos adornos de madera más un colgante. Los tres tienen tamaños diferentes, lo que me permite colocarlos en diferentes lugares para crear una decoración única. Los materiales son de buena calidad y los acabados son muy bonitos. Me gusta que el kit tenga todo lo necesario para decorar mi casa para la Navidad. Es una excelente opción para quienes buscan decoración original para sus hogares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.